Para hacer esta deliciosa tarta vamos a necesitar 2 huevos, 4 cucharadas de azúcar moreno, 125 gramos de yogur natural, 80 mililitros de leche, una cucharadita de esencia de vainilla, una de vinagre, otra de stevia, 150 gramos de harina y una cucharadita de levadura en polvo y fresas. De todas formas en el cajetín de información os dejaré todos los ingredientes. Vamos a comenzar mezclando en un bol los 2 huevos y el azúcar moreno. También podemos utilizar panela y vamos a mezclar bien estos dos ingredientes hasta que se disuelva bien el azúcar. Incorporamos el yogur y seguimos mezclando. Agregaremos ahora la cucharadita de vinagre de esencia de vainilla y de stevia si tenemos en casa añadimos la leche que puede ser vegetal y ahora vamos a tamizar la harina. Yo utilizo este tamizador que es muy cómodo pero podemos hacerlo con un colador perfectamente. A la harina previamente le hemos añadido la cucharadita de levadura en polvo. Tamizamos para que quede más fina y seguimos mezclando con movimientos envolventes mezclamos bien todos los ingredientes hasta que quede una textura así suavita. Va a depender mucho del tipo de harina que utilicemos he utilizado un molde de 18 centímetros de diámetro de silicona pero podemos utilizar uno de cristal o de metal si utilizamos uno de metal o uno de cristal lo ingresamos previamente vamos a añadir un poquito de la masa y fresa troceada las frutas van a dar mucha esponjosidad a nuestra tarta repartimos bien y vamos a añadir el resto de la masa distribuyendo bien por todo el molde y a continuación para decorar vamos a colocarle de nuevo fresas yo las he cortado por la mitad a lo largo y vamos a dar unos golpecitos al molde para que evitar que coja aire la masa y lo vamos a meter al horno a 180 grados durante 35-40 minutos una vez transcurrido este tiempo ya tenemos nuestra tarta lista la podemos desmoldar y está deliciosa espero que os haya gustado un abrazo y hasta la siguiente receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!